¿Cómo ha sido la experiencia con Dominique? Amigos de Erick Contivicio, tenemos con nosotros una leyenda, una leyenda, un icono del humor dominicano, con quien yo trabajé, ¿en 2010 o 2011? No me acuerdo. Sí, hace mucho, claro, pero lo importante es que trabajamos juntos. Sí, hace mucho. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia con Dominique? Mira, de verdad que es muy buena, agradezco la oportunidad que se me dio porque es un proyecto diferente a lo que uno viene acostumbrado a hacer y de verdad me lo disfruté bastante, me encantó. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo, Dominique, cómo te contactó o tú a él? No, me llamaron para el personaje, fui para tratar de ver si me dejaban con el personaje y de una vez me dejaron, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Es un personaje corto, pero me lo disfruté. Sí, 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 pero que no, es lindísimo. Ah, ¿te lo viste? Sí, yo lo vi, claro que sí. Yo lo vi online. ¿Cómo estás trabajando ahora? Sí, estamos trabajando en diferentes proyectos, estamos trabajando, participando en el programa de Boca de Piano. También tenemos una plataforma que se llama En Línea TV Radio, donde venimos con programas de radio, programas de televisión. Estamos trabajando en una serie que se llama Arroz con Mango, donde estoy protagonizando y seguimos para adelante y haciendo los shows por todas partes. Recientemente regresamos a los Estados Unidos y seguimos con los shows. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, un mensaje para los amantes de la pantalla grande. No, que sigan apoyando el cine, que hay mucha tela donde cortar, el cine sigue creciendo y con el apoyo de la gente, porque a veces la gente se queja, pero no va al cine. Sí, sí, no va al cine. Vayan al cine para que sigan apoyando los talentos y las buenas producciones, que la estamos haciendo con pocos recursos, pero con mucho corazón. Gracias. ¡Bien! 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 con algunas opiniones públicas sobre los filmes. Tenemos dos jóvenes que tienen la impresión de los filmes. ¿Por qué se hace desplazamientos? ¿Hay alguna parte de los filmes en Internet? ¿Quién es lo que justifica la presencia hoy en Agoramol? ¡Buenos días! ¡Gracias por la televisión! ¡Nos vamos a grabar hasta ahora! Tienes una buena iniciativa y una buena actividad. Podemos ver en YouTube y decidir a desplazar a nosotros. ¡Enjoy! ¡Buenos días! Bueno, yo gustaría que lo hablas. Muchas gracias por la invitación. Para mí, es un buen programa, porque es con la felicidad que nos vienen aquí, para que nos sigamos aquí, para que nos sigamos en el canal de YouTube, pero es un divertido para que nos sigamos en el canal de YouTube, porque nos sigamos en el canal de YouTube. Nos sigamos en el canal de YouTube, porque nos sigamos en el canal de YouTube. Así que nos sigamos en el canal de YouTube, así que nos sigamos en el canal de YouTube. Así que nos sigamos en el canal de YouTube. Nos sigamos en el canal de YouTube, así que nos sigamos en el canal de YouTube. 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 Así que nos sigamos en el canal de YouTube, así que nos sigamos en el canal de YouTube. No, no nos sigamos en el canal de YouTube. Nos sigamos en el canal de YouTube, así que nos sigamos en el canal de YouTube. ¿Cómo le dijeron que el video se ha compartido en tuyos? ¿Cómo se ha compartido en tuyos? Sí, en tuyos. Como se ha compartido en tuyos. ¿Y en tus episodios? En tuyos 37 y en tuyos 100. ¿En tuyos 100? Sí. ¿Entre cómo se han compartido en tuyos, en tuyos de tuyos? ¿Por qué crees que te ha compartido más en tuyos de la vida de tuyos? en el canal de YouTube? Sí, ahora mismo. Cada vez nos hacemos para que nos sigamos. Y a todos los niveles. Y un mensaje para todos los que se hacen desplacios y que puedan tener una entrevista en YouTube. Un mensaje para todos gracias a todos los que se han desplacido y apoyan y gracias a todos los que se han desplacido. Y a todos los que están en YouTube y apoyan. Y a Jeff 3. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!